Este martes, la jueza unipersonal del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal escuchó la solicitud de la ex agente de Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín, implicada dentro del caso Hogar Seguro, de obtener una medida sustitutiva. Según explicó Marroquín, han pasado cinco años sin poder resolver su situación legal, además de que otros señalados dentro del caso ya gozan de la libertad condicional. No obstante, la juez decidió rechazar la petición. Que se va a determinar de una manera formal y final, efectivamente, se va a derivar de todo el ejercicio mental que lleve el juez al momento en el que las pruebas sean verdaderamente diligenciadas, aceptadas e incorporadas. Entonces, no podríamos utilizar esto como un parámetro en cuanto a decir que efectivamente ya se aproxima a cumplir esos cinco años y que inclusive alguno de ellos, por ejemplo, es una pena que no supera los tres años de prisión o que uno se arroje, sea lo que sea, las pruebas y que esto debemos hacerlo de una manera objetiva. Otro de los hechos que influyó para que no se le otorgara la medida sustitutiva solicitada es que uno de sus familiares supuestamente amenazó a una periodista quien presentó la denuncia en su contra. Se sintió vulnerada por una persona de sexo masculino que con palabras oeses en contra de su dignidad como mujer, pues le hizo ver una insinuación que podría considerarse un tipo de amenaza y que posteriormente se le indicó que se trataba de un familiar de la hoy sindicada. A este documento también se le otorga valor probatorio, así como a cada uno de los que propuso la fiscalía por ser congruentes entre sí y concatenar esa situación en donde efectivamente hacen ver que debemos analizar de una manera más profunda la situación de la obstaculización a la averiguación de la verdad. Ante esta decisión, Marroquín deberá continuar en prisión preventiva a la espera del inicio del juicio en su contra, así como en contra de otros siete implicados, el cual está previsto para el 26 de julio próximo.